Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo al son del compás Es un rock real y la música Mi debilidad es y lo será Durante muchos años más Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo al son del compás Es un rock real y la música Mi debilidad es y lo será Durante muchos años más Vienen a decirme que debo hacer A la mierda sus consejos, yo no quiero crecer Contemplar nuevas generaciones, amanecer Ya no sigo siendo un niño, parece que fue ayer No puede ser Ha pasado tanto tiempo desde que empecé MC, Spitz, ETC, me apetece Creo que he mejorado desde que empecé Con 13, vivo el rap desde que soy Un puto mequetrefe ¿Y qué más quieres que te ofrezca? Real hip hop para que con ello crezcas La mierda más fresca Te inyecta en vena, dosis letales Te fuerzan tu sistema Y así suena la crema desde Murcia De faines, paso de música furcia Dentro de esta industria De almas mustias Donde el rap te hace sacar fuera la angustia Murcia es única y nada más llamar a la manada Suena música para el paladar una calada Arte un calamar Dame jarabe pa' la jarana Vamos pa' la rabe Que en el salave no queda na' No se me olvida ni por un instante Que Negromate es un cantante con flow elegante Y DJ Gem haciendo instrumentales un diamante Y que es por el rap que conocí a mi gente del infante Y no obstante, miro hacia adelante Ya toca empezar de nuevo sin miedo Cambiar de broca Y por si te chocas, ponte un chaleco Las malas sin esperarlas te dejan seco Muñecos, no queda hueco, está lleno Y menos si, trata el ingenio y el veneno Tú, pilla lo bueno y piensa en verde Recuerden que todo en la vida siempre vuelve Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo, alzón del compás Es un rock real Y la música, mi debilidad Es y lo será Durante muchos años más Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo, alzón del compás Es un rock real Y la música, mi debilidad Es y lo será Durante muchos años más Con jazz y beat cordos Play torno a bordo Vuelvo con mi gente a mi entorno Y ten bien presente Quienes también te dejarán que fluya Si eres fiel a la corriente Y es que parece que Los mi boys de la calle Visten del chanque Dejo a cero Tu marcador con mis delanteros Soriano, negro y DJ Gem caballeros El hip hop, solo medio, lo bueno Elegir bien el camino, hay mucho veneno A la envidia y a la varita hay que ponerle el freno O después no puedes ya sacar los pies del cieno Yo te lo repito, esto es así El proyecto funk es un frenesí Escucha la buena mierda que se hace aquí Estoy con Murcia Fine, es mi family Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo, al sol del compás Es un rock real Y la música Mi debilidad Es y lo será Durante muchos años más Esta es mi forma de vida Siguiendo el ritmo, al sol del compás Es un rock real Y la música Mi debilidad Es y lo será Durante muchos años más El ritmo, al sol del compás Estaba en mi part WEB Es la música Siguiendo el ritmo, al sol del compás Es un rock real Es un rock real Nos vemos en mi partida El ritmo, al sol del compás Nos vemos en mi partida